Bueno, tengo el gusto, voy a dar la bienvenida a la doctora Claudia Cano y a Natalia Sánchez. Tenemos el gusto de que Claudia va a venir a Madrid a facilitar una clase de tres días de cuerpo. Voy a silenciar a todo el mundo, por favor, para que se pueda grabar sin ruidos. Y queríamos hablar de la clase de tres días de cuerpos y que conozcáis a Claudia si no la conocéis. Bueno, Claudia, preséntate. Ahí te dejo. Y Natalia, puedes hablar también, lo que quieras. Y podéis hacer preguntas. Pero, Claudia, tienes que quitar el silencio, que silencia a todo el mundo, incluida a ti. ¿Qué me silenciaste? ¡Qué mala onda! Hola a todos. Mi nombre es Claudia Cano. Tengo muchos títulos nobiliarios. Me encanta empezar con mis títulos nobiliarios. Tan, 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 tan importante. Voy a decir algo. Es doctora. Tenemos... Es doctora. Sobre todo. Entonces, si a alguien le interesa, sabe mucho del cuerpo también. Ha estudiado. He estudiado. Exacto. Soy de profesión médico cirujano. Y en Access, mi función y mi título nobiliario es Coordinadora Mundial Hispana de Access Coaches. Entonces, este... Tengo varios añitos usando las herramientas y son espectaculares. Me han cambiado la vida. Y espero que a ustedes también, si han estado mucho o poco en contacto con ellas, espero que también les estén cambiando la vida. Y si todavía no se las cambian tanto, ¿cómo pueden mejorar eso? Entonces, pues, bueno. El título de la charla de hoy era... ¿Hablemos del cuerpo? ¿Era eso? Hablemos de los cuerpos. De los cuerpos. Ay, mira, sí me acordé y es lo que soy un cazón para la araña. Muy bien. Entonces, ¿qué quieren hablar del cuerpo? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puedo? Hazme las preguntas que quieras. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta de Claudia es que es de las personas que más tiempo lleva, yo creo que, utilizando las herramientas de Access que yo conozca. Y la facilidad que tiene de gozar de todo. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es tu secreto o qué sabes del gozo? ¿Qué nos puedes decir del gozo? Del gozo. Pues mira, secretos no tengo. ¡Ja, ja, ja! Y la verdad es que mi relación con mi cuerpo siempre ha sido de gozo. Siempre me han gustado muchísimo los cuerpos. Desde antes de entrar a... Adentrarme en estas herramientas espectaculares, el cuerpo siempre me ha gustado mucho y lo he considerado como un compañero. Alguien con el que nací y que está ahí para mí. Y en esta realidad, bueno, pues no tenemos como ese punto de vista, ¿verdad? La mayoría de las personas. Y justamente cuando empecé a facilitar las clases de cuerpo, este, me estaba preguntando por qué, bueno, primero, me costó un buen empezar a, a pesar de mi conexión con mi cuerpo y de lo que me gusta mi cuerpo, de lo que me gustan los cuerpos y cuánto los gozo, tenía uno que otro puntito de vista con respecto a los procesos de cuerpo. Y especialmente por todas mi... las cosas que aprendí con respecto a los cuerpos en esta realidad. Y entonces me gustaría preguntarles a ustedes qué es lo que ustedes han aprendido sobre los cuerpos en esta realidad. ¿Qué les impide tener ese gozo del que habla Elena? Y todo lo que sea lo podemos destruir y despegar por un diosillón. Apertar, equivocar, equivocar, bueno, me voy a ver por tus madres. Chicos, y más allá, ¿cuántos les han enseñado o cuánto han visto que las personas disfruten de su cuerpo? A ustedes les han dicho cuando nacieron así como, ¡ay, qué padre, tienes un cuerpo! ¡Disfrútalo! ¡Quieralo! ¡Gózalo! O te dicen, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y esto es lo apropiado, y esto es lo no apropiado, y esto es lo que tienes que hacer, y esto es lo que no tienes que hacer. ¿Qué les suena más? Lo segundo. Lo segundo. Gracias a los demás. Y suena súper ligero, es como, ¡ay, sí, qué padre que tengo un cuerpo! Y tengo todas estas reglas, que tengo que seguir con él. Entonces, ¿está donde hayamos decidido que todo lo que nos dijeron del cuerpo, y lo que tenemos que hacer con él, y lo que podemos hacer con él, y lo que no podemos hacer con él, y lo que no tenemos que hacer con él, ¿estarían dispuestos a destruir las criaturas esas mentiras? Sí. Ah, se me equivoco, bueno, la verdad, que me he visto, y lo hace más. En esta realidad, ¿qué punto de vista se tiene con respecto al cuerpo? ¿Que es un regalo y está padrísimo? ¿O que es más bien como una carga, algo que está ahí, un bulto? ¡Au! Reglas del cuerpo. Comer, dormir, cuidarlo, no lo maltrates. Y todo lo que se trajo, lo podemos destruir, despegar por un sillón. Acertar, equivocar, bueno, no lo maltrates. Y eso es bien interesante, porque ¿a qué se refieren con no maltratarlo? Está súper ligera y liviana y maravillosa la energía, ¿verdad? ¿Qué punto de vista tienen con respecto al maltrato o al no maltrato del cuerpo? Guau, y esto es súper interesante, ¿eh? Ajá. Porque a mí últimamente hay gente que me ha dicho que le encanta y goza. Ajá. Depende de en qué momento recibiendo maltrato. O sexualmente, o quién sabe, ¿sabes dónde puede, o sea, qué puntos de vista tienes de qué puedes recibir o no recibir si no tienes un punto de vista? Ok, ¿y cuántas mentiras hay sobre lo que es maltrato? ¿Y qué tal si para cada quien el maltrato es algo diferente? Todo lo que eso trajo lo podemos destruir, despegar. Sí. Está equivocado, bueno, no. Entonces, dice, se rompe, se daña, el cuerpo sufre, el cuerpo se enferma o se daña si no lo cuidas. ¿Y cuántos puntos de vista tenemos con respecto a lo que es cuidarlo? ¿Y de quién es el punto de vista? ¿Cuánto te han dicho que la manera de cuidar a tu cuerpo es comer tres veces al día, comer ciertos alimentos, hacer tales ejercicios, dormir tantas horas? ¿Y todo eso es cierto y aplica para su cuerpo o no? ¡Crit, crit! Yo me la apuntaré, muchas mentiras que tenía. ¿Qué tal si a su cuerpo no le gusta comer tanto como lo hacen comer, pero lo forzamos a comer toda la cantidad de alimento que dice el doctor que tienes que comer y los porcentajes y los alimentos y bla, bla? ¿Y si a tu cuerpo no le gusta eso es cuidarlo o eso es abusarlo? Ah, ¿verdad? Y todo lo que eso trajo lo podemos destruir y descargar por un desillado. Ah, se está equivocado, no hay puntos mal, chicos. Y más allá. Entonces, ¿cuántos puntos de vista tenemos con respecto a lo que es cuidarlo y con respecto a lo que es abusarlo, que en realidad no tienen nada que ver con nuestro cuerpo? Y con nuestro cuerpo me refiero a cada uno de nosotros. Porque todos los cuerpos son diferentes y todos los cuerpos requieren algo diferente y a todos los cuerpos les gusta algo diferente, como a ustedes. Entonces, si a mi cuerpo le encanta comer X cantidad de comida o ciertos alimentos y no se los doy, ¿estoy cuidándolo o estoy abusando? ¡Guau! ¿Te puedo hacer una pregunta con esto? ¿Qué me pregunta? Sí, sí, sí. Sobre el ligero y el pesado y que... ¿Cómo es que cada día cambia? O si hago la misma pregunta, un día es una cosa y otro día es otra. Ajá. El cuerpo. Bueno, el ligero y el pesado es como súper interesante porque a veces lo basamos en el cuerpo y otras veces lo basamos en el juicio y otras veces lo basamos en tantas cosas que es muy chistoso. Entonces, dependiendo de en qué estás, podrías como preguntarle a tu cuerpo en lugar de solo decir, ok, esto es ligero o esto es pesado. Porque a veces el cuerpo tiene ciertas preferencias que tú tal vez no tienes. Pero si tienes como muchos puntos de vista, muchos juiciosos, tal vez influyen un poco en tu ligero y en tu pesado. Entonces, muchas veces es cosa de preguntarle como, ¿cuerpo quieres tal? ¿Sí? Y tu cuerpo cambia y tu cuerpo requiere cosas diferentes todo el tiempo. ¿Tú no cambias de opinión cada ratito? Yo no, sí. Y el cuerpo a veces requiere una cosa y a veces requiere otra. Entonces, si tú dices, me encanta, a mi cuerpo le encanta el pescado, por ejemplo. Y dices, ya, lo das por hecho. Le encanta el pescado. Y entonces, todos los días le voy a comer pescado porque sé que le encanta. Pero no le preguntas. Igual y de repente te dice, eh, hoy no quiero pescado, hoy quiero vegetales. Pero no es como una regla de que, ah, si a mi cuerpo le gusta esto, ya. Es lo que le gusta y es lo único que le voy a dar. Es estar presente con lo que tu cuerpo requiere cada 10 segundos. Porque tu cuerpo requiere cosas. Claro, tú puedes decir, me gusta comer fruta y verdura, pero no es que soy vegetariano y ya te cierras a la posibilidad de no comer nada más. De no comer nada más. Exacto. Y a veces te gusta comer fruta y verdura y otras veces no. Entonces, es estar presente con tu cuerpo cada 10 segundos de qué es lo que realmente requiere en ese momento, qué es lo que desea y qué es lo que le va a contribuir. A veces, yo tengo el punto de vista que me encantan las frutas y hay países donde mi cuerpo no quiere comer fruta. Es como, no, gracias. Y aunque sea así como el país de la fruta, ya sabes, en Brasil que hay unas frutas espectaculares, exóticas, deliciosas, maravillosas. Y dices, voy a comer fruta en Brasil. Y llego y, cuerpo, ¿qué quieres comer? y me la paso comiendo carne. ¿En serio no vamos a comer fruta? No, no requiere fruta. Entonces, es estar presente con tu cuerpo cada 10 segundos. No asumir que como le gusta esto es lo que va a comer siempre. Ni asumir que porque el doctor me dijo que esto es lo sano, es lo que tengo que comer. No, el cuerpo no va a bajar. A ver. ¿Sí? Voy a silenciar al momento a todo el mundo. Vuelves a abrir el micrófono. Ya, voy a salir el micrófono. Listo. ¿Ok? Entonces, es estar presente con tu cuerpo. Y esta herramienta te sirve para todo. El estar presente con todo cada 10 segundos te mantiene consciente de lo que estás eligiendo y de todo lo que está pasando a tu alrededor y de lo que se requiere en ese momento. En el momento en que ponemos piloto automático y decimos, a mi cuerpo le gusta esto y ya lo decidiste y esa es como la verdad absoluta para ti. ¿Cuánto más vas a estar dispuesto a ver realmente lo que requiere tu cuerpo? Y todo lo que se trajo lo podemos hacer y es un desguardo. ¡Uy! Estaba equivocado. un poco todos los nuevos chicos y las señales. Y bueno, dice, portarse bien no excederse. Me encanta. No arriesgarlo. Limitarse. Y aquí está otra vez los puntos de vista. ¿Qué punto de vista tienes con respecto a lo que es portarse bien? Y una de las cosas interesantes que a mí me han pasado y le ha pasado a gente cuando ha tomado Fundamento, cuando ha tomado las clases de tres días de cuerpos es que tu cuerpo cambia totalmente y le oía decir a, no sé si a Gary Odein que cuando fueras al médico no le dijeras si vas a un médico nuevo no le contaras tu historial de antes porque tu cuerpo es totalmente diferente. Y yo tengo una amiga que ahora ha ido y ha revertido completamente todo lo que ponía que era una enfermedad incurable supuestamente y claro si tú vas y vuelves a traer todo lo que traías ¿cuánto te van a volver a poner otra vez todo lo que ya no tienes? ¿Vale? Entonces wow es que es muy curioso cómo cambia el cuerpo en cuatro días o en tres días cómo entra y cómo sale nos puedes contar alguna experiencia de las clases o ay bueno yo he visto de todo he visto personas que llegan con el pantalón apretado y se levantan del primer intercambio del proceso de cuerpos y se les caen los pantalones he visto personas a las que les han crecido literalmente las piernas durante un proceso de cuerpo y ella no baja ay danos muteantes listo entonces he visto muchas cosas que entre comillas podrías decir que son como milagros o son cosas como mágicas pero bueno eso va a depender de cada quien y de lo que estemos dispuestos a recibir y a cambiar el cuerpo es súper mágico súper mágico y es muy muy consciente y a nosotros nos gusta sentirnos más conscientes no sólo que nuestro cuerpo sino que todo lo que nos rodea y qué tal si no es que seamos más conscientes o menos conscientes sino qué tal si se trata de estar dispuesto a ser consciente y a estar presente con lo que pasa en ese momento y a reconocer que todo es conciencia y que tu cuerpo es consciente y que tu cuerpo desea ser una contribución para ti entonces pues cambia sí, sí cambia mucho sí dependiendo de lo que también le permitas cambiar porque tu cuerpo también es los cuerpos son muy interesantes y muy espectaculares tu cuerpo cuando empiezas a darle la voz que tiene o empiezas a escucharlo de repente se pone un poquito más demandante entonces entre más empiezas a escucharlo y empiezas a permitirle que te hable y que tenga opinión más empieza a contribuirte pero también empieza a hacerte más consciente de lo que no quieres estar consciente yo si sirve voy a compartir mi experiencia cuéntanos yo trabajé 20 años en hospital y después de una clase de cuerpos cuando iba a trabajar mi cuerpo decía no ya ya no quiero venir aquí más y empecé a dar clases y a elegir otra cosa y a elegir las consultas porque mi cuerpo me decía no o sea no me traigas aquí no no o sea era súper claro o sea no aquí esto ya no funciona entonces hay veces que si por mucho que tú o sea si le escuchas es muy claro o con parejas o con con amigos también es no o sea esta persona ya no o sea aquí ya ya está y pides y entonces te abres a la pregunta vale y que pues que que te apetece que se requiere que deseas que es lo que me quieres decir claro preguntas que yo por lo menos no me había hecho nunca ni posibilidades que sabía que podían existir en mi vida como pues como facilitar clases o viajar o sea un montón de cosas que yo por lo menos para mí no entraban en que era una posibilidad tener una vida como la que estoy teniendo ahora mismo y elegir cosas que estoy eligiendo que jamás me habría planteado como una posibilidad y después de tomar varias clases de cuerpos seguidas era muy claro o sea cuando volvía a mi vida después de una clase de cuerpos era esto no esto sí esto no esto sí y así de fácil luego ya tienes que tener la valentía o el estar presente con ello y decir venga lo elijo aunque salte al vacío y no tenga paracaídas y y a ver qué pasa exacto entonces bueno lo que te puedo dar es la clase de cuerpos hicieron aquí la pregunta puedes explicar lo que es bueno la clase de cuerpos es una clase espectacular de mis favoritas de access donde bueno primero son muchos procesos de cuerpo que vas a aprender el prerequisito es fundamentos y ahí empiezas a aprender varios procesos de cuerpo si todos los que están aquí ya tomaron fundamentos saben lo que es un proceso de cuerpo que es como que pones las manos en el cuerpo y activas ciertas energías del cuerpo así de fácil y así de sencillo y la clase tiene muchísimos procesos de cuerpo pero no solamente es el activar la energía y correr este proceso sino que la clase te empieza a abrir muchísimas posibilidades con tu cuerpo empiezas si estás dispuesto a tener más comunión con tu cuerpo empiezas a escucharlo empiezas a tener esa relación con tu cuerpo que tenías cuando llegaste a él porque todos de chiquitos teníamos una relación con nuestro cuerpo y lo escuchábamos y conforme vamos aprendiendo cómo se funciona en esta realidad y conforme nos vamos comprando los puntos de vista de todos los demás y lo que nos dicen que es bueno y es malo empezamos a crear cierta separación con nuestro cuerpo entonces ¿a qué edad decidiste que tenías que separarte de tu cuerpo y empezar a crear como todos los demás tu cuerpo? a los tres y todas las decisiones que tomaron a esa edad sobre su cuerpo y de cómo tenían que crearlo o lo pueden destruir y desquear por un yo soy yo sí, por favor acerta equivocado bueno, mal un poco tus manos chicos y más entonces ¿desde cuántos puntos de vista y de los puntos de vista de quién están creando su cuerpo y están funcionando con su cuerpo? wow y todo lo que eso sea lo podemos destruir y desquear por un sillón acerta equivocado bueno, bueno tus manos chicos sí, más allá ¿cuánto aprendieron desde chiquitos que tenían que hacerle caso a alguien más cuando se trataba de su cuerpo? que siempre alguien sabía mucho más de su cuerpo que ustedes alguien tenía más experiencia alguien este era experto alguien sabía mucho más del cuerpo que ustedes o siempre están esperando que alguien les diga qué hacer con él porque no tienen idea de qué hacer con él y todo lo que se atracó los estudios que ya con él y así yo entonces ¿cuánto están esperando que alguien les diga qué es lo que su cuerpo está tratando de decirles o qué es lo que tienen que hacer con su cuerpo en lugar de reconocer que ustedes saben muchísimo más de su cuerpo que nadie más porque finalmente es su cuerpo y todo lo que se trajo lo podemos destruir y descargar por lo que se quedan vas a estar equivocada bueno y más allá y eso no solo se aplica a su cuerpo ¿cuánto están usando eso en su vida? esperando que alguien más les diga qué hacer y cómo hacerlo para crear una vida maravillosa o para crear lo que desean crear en lugar de saber que ustedes saben entonces para nunca reconocer lo que saben que si reconocieran que lo saben cambiaría toda su realidad todo lo que se trajo lo podemos destruir es que por un desierto sí por favor no se está equivocado bueno me lo puedo hacer más allá ok Elena Blanco dice ¿qué hacer para no entrar en la trampa de trajo tres hamburguesas porque mi cuerpo lo quiere y aquí entra otra vez el preguntarle a tu cuerpo ¿tu cuerpo quiere tragarse tres hamburguesas o solo porque le preguntaste que querían si querían burguesas que las tragaste las tres y todos trajeron los mismos de estrellas por un desierto y ya no ¿y cuánto lo quieres callar? ¿cuánto lo quieres callar? entonces ¿qué tal si no es una trampa L? ¿qué tal si es percepción? ¿qué tal si es una trampa? porque es como ay ahora estoy escuchando a mi cuerpo y entonces puedo comer lo que se me dé la gana ajá pero es una trampa que te pone alguien más o son tus ganas de tu cuerpo obviamente esa cosa horrible que es tan tramposo una que es decente y buena y el cuerpo te quiera fuerzas meterse en esos rollos ajá ¿y es tu cuerpo o es tu manera de boicotearte a ti misma? obvio mi cuerpo todo lo que se trajo lo podemos nosotros y despegar por un diosillón acertar equivocado bueno ok si verdaderamente escucháramos a nuestro cuerpo y solo comiéramos lo que nuestro cuerpo requiere solo tomáramos lo que nuestro cuerpo requiere solo hiciéramos lo que nuestro cuerpo requiere su cuerpo como sería wow mucho más espacioso ¿y cuánto hacemos todo lo contrario para poder seguir culpándolo de que no es como quisiéramos que fuera todo lo que sea lo vamos destruir este art con precisión acertar equivocado bueno y Claudia cuánto cuánto hay de lo que guardas en el cuerpo para que los demás no sufran para que los demás no lo tengan para que lo que sea qué lista qué lista eres todo lo que eso sea lo podemos destruir y desear por un diosillón ¿sabes su cuerpo de bota de basura así algo así y cuánto decidimos que nuestro cuerpo es un bote de basura o el receptáculo de toda la mierda o el almacén de todo lo que nadie quiere o prefieres sanar tú en tu cuerpo para que el otro no sufra y puedes sanar tú en tu cuerpo algo del otro a lo mejor somos muy estúpidos y creemos que sí pero ahí está creemos y todo lo que sea lo podemos destruir que por un diosillón vas a estar equivocada o en vuelvo para tus madres chicos y más allá entonces cuánto estás usando a tu cuerpo como otra vez como el almacén de toda la mierda que nadie más quiere qué es lo que han decidido que es su cuerpo esta cosa horrible que solo me quiere poner trabas en el mundo qué es su cuerpo para ustedes y todo lo que es otra lo podemos destruir es que me se ha dejado el silencio algo que cuidar y Ivonne dice algo que cuidar algo que cuidar y verdad es algo que cuidar o solo es algo con lo que puede estar una relación cuando tú tienes que cuidar a alguien cuánta libertad te da eso muy poquita entonces cuánto nos hemos comprado la mentira de que tenemos que cuidarlo y todo lo que se trajo lo podemos decir que no hay que cuidarlo o sea como será cuidarlo o estar en permisión de lo que requiere y darle lo que pide cuánta libertad te da tener que cuidar a tu cuerpo o el tener que cuidar a alguien es uy qué padre lo tengo que cuidar o es como como ser guardiana en la como ser guardiana en la presión exacto entonces todos decidieron que tienen que cuidar de su cuerpo lo pueden destruir este a por sí qué tal si su cuerpo entre comillas se sabe cuidar solo yo le pido a mi hijo que me cuide a mí igual que a mi hijo yo a mi hijo le digo que me cuide a mí no le pones ninguna carga con eso ¿verdad? a todos os pido que me cuidéis y más allá entonces qué tal si no es que se daña se enferma se rompe es débil qué tal que no estamos escuchándolo y no estamos siguiendo lo que sabemos que requiere si te dice tu cuerpo oye no hagas esto esto no es buena idea y aún así lo haces igual y si se va a romper pero Claudia es que tenemos la razón el cuerpo no la tiene ¿qué me estás contando? Elena sabe mucho de esto aparte nosotras controlamos el cuerpo todo el tiempo ok o sea ay ojalá yo quisiera controlar lo que pesa mi cuerpo así que es lo que yo quiero y qué pesa no así me refiero a que no soltar el control el tamaño y el peso no son tan importantes el electrón no nos permite recibir la contribución que el cuerpo nos puede dar ¿y cuál es el valor de tener a su cuerpo bajo control? wow qué buena pregunta y todo lo que suceda lo podemos escribir si puedes hablar un poquito más es que está está surgiendo muchas llamadas que estamos haciendo el tema del control ajá de evitar el control ok ¿y qué es lo que aman del control? ¿y qué tal si no se trata de evitarlo? porque cuando tratas de evitar algo lo estás resistiendo ¿y qué tal donde estamos tratando de evitar el control o de tenerlo a producto de gallina? vamos a destruir y descrear por un diosillón sí no es que el control sea malo simplemente cuánta opción te da cuántas posibilidades tienes cuando tienes que tener todo bajo control ya puedes hablar de tener todo y de ser control de la diferencia ok cuando tener todo bajo control ¿qué es lo que quieres hacer cuando quieres tener todo bajo control? no me viene nada a mí viene súper pesado eso pero ¿cuántas cosas puedes tener o cuánto puedes tener en tu vida? ¿cuántas cosas puedes hacer? ¿cuántos negocios puedes tener? ¿qué puedes añadirle a tu vida cuando todo lo quieres tener súper controlado? ¿qué tamaño de vida tienes que tener para poder tener todo súper controlado? enorme hubo una cosita chiquitititita para poder controlarlo creo que ni así la podría controlar y todo lo que se trajo los destruidos chicos y más allá ¿y qué tal si saber que tú eres control es solo que sepas cómo está todo qué está funcionando y qué no está funcionando y saber qué es lo que se requiere y qué es lo que no se requiere en determinados momentos es diferente entonces qué es lo que has decidido que te va a dar el control que no te está dando todo todo lo que eso sea lo podemos destruir es que me ha venido encima del dinero y del cuerpo y todo lo que se trajo lo podemos destruir es que ya por mundo si ya cuántas mentiras nos estamos comprando con respecto al control o un montón todo lo que eso sea lo que nos destruir es que hay como un lo si estás equivocado o lo estás mal los hijos más ellas vamos a poner un ejemplo cuando tratamos de controlar a nuestros hijos cómo nos va como el culo y cuando no estás tratando de control lo tampoco le dices haz lo que quieras pero cuando no estás tratando de control cómo funciona me hace caso y qué tal si no tiene que ser de que te haga caso o no te bueno me escucha podemos tener un ahí está eso es diferente entonces todo donde habíamos decidido tenemos que tener control y todo nos tiene que hacer caso y tiene que funcionar como queremos cuando queremos a la hora que queremos no destruir este por un día si yo y más allá así jobar entonces cuánto hemos decidido que tenemos que tener control sobre absolutamente todo que está limitando todo lo que podríamos estar recibiendo todo lo que sea lo podemos destruir por un desigual qué control estás ejerciendo sobre tu cuerpo que te mantiene resistiendo la conciencia que está tratando de darte todo lo que se trajo lo podemos destruir desigual por un desigual quedaron muros o se murieron creo que sí están tratando de controlar tu charla de controlar mi charla yo creo que ya los maté pero bueno ok entonces ¿cuánto han decidido que el control es lo que les va a dar lo que realmente desean todo lo que se trajo lo podemos destruir es que acorde un desigual pero es bien chistoso porque es como controlar lo que no no controlar lo que sí es decir no puedo hacer esto no puedo comer esto no puedo moverme así no puedo y no es controlar de que más se puede o que más como no sé cómo explicártelo pero es como literal es como controlar hacia abajo controlar hacia abajo y todo lo que sea controlar es crea más o crea menos sea hacia abajo o hacia abajo limita es como meterlo en una caja si todo lo que no puedes hacer todo lo que no puedes comer todo lo que no puedes todo lo que no puedes pero también aunque sea todo lo que puedes si tratas de controlar todo lo que puedes finalmente también lo estás limitando o no ah pues si verdad y todo lo que se trajo lo podemos desprender por un dios John ah se quedó equivocado bueno entonces ¿cuántas mentiras se están comprando sobre el control que los mantiene rechazando la conciencia que podrían estar eligiendo todo lo que eso sea no podemos desprender ¿cuál es el valor de comprarse todas las mentiras con respecto al control que los mantiene limitando su vida todo lo que eso sea lo podemos desprender con un dios John y ¿qué es lo que han decidido que va a pasar si estuvieran fuera de control hay que susto o hay que emoción hay que emoción entonces todo lo que están confundiendo emoción con susto lo podemos desprender por un dios John voy a ser abogado del diablo claudia ok yo he resistido la energía del control todo el rato y esta semana la he estado sin punto de vista incluyendo y me he creado muchísimo muchísimo más entonces para mí es que tal si no hay nada bueno ni malo con el control claro y es lo que estábamos diciendo hace ratito ya 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 no es que lo resistas no es el demonio para mí era el demonio tampoco es que es lo que va a crear más en ese momento pero lo vemos como si el control es la respuesta si todo lo tengo entonces me va quiero y luego nos vamos al otro lado si no tengo nada bajo control y nunca controlo nada entonces todo va a estar bien claro yo digo si no sé total pues que funcione como le da gana estaba un poco ahí no no lo miro no tal y bueno ah por eso que el universo ya coloque todo en su lugar ah momento 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 pero el no lo miro no es resistirse a ver lo que es eso no es control eso es simplemente estar consciente de lo que es lo puedo ver y no estar esperando cierto resultado de lo que estoy viendo pero lo estoy viendo y todo lo que se trajo lo podemos destruir es que ya está bien acertada equivocada bueno bueno total el cuerpo hace lo que le da la gana para que lo pongo riendo entonces deja de pelearte con tu cuerpo entonces es conciencia no control el control es tratar de controlar todo es tratar de de que haciendo ciertas acciones vas a obtener un resultado es el tener las cosas como chiquitas es una definición es esto se tiene que ver de esta manera ese es el control pero ver también lo que hay eso se requiere eso es observar lo que es es yo puedo ver lo que es y de ahí hacer preguntas para ver qué es lo que va a crear más pero creemos que control es veo lo que es y y trato de hacerlo chiquito y descontrol es no voy a ver qué pasa y a ver qué es lo que pasa como me vale gorro y eso es estar fuera de control o no querer estar consciente de lo que está pasando y todo lo que se trajo no voy a tener identidad por mi versión entonces yo puedo ver lo que está pasando y decir ok qué es lo que pasa aquí ah pasa no sé que mi hijo no se quiere poner los zapatos el control sería ah se tiene que poner los zapatos a fuerza ¿sí? estoy tratando de controlar que se pongan los zapatos el no querer tener el control solo estoy viendo que no se quiere poner los zapatos eso es todo y no tengo que obligarlo a que se los ponga eso es tratar de control y todo lo que se trajo lo podemos destruir y de aquí ya puedo veo que el niño no quiere ponerse los zapatos y le puedo hacer una pregunta ¿cómo va a ser tu vida si no te pones zapatos? y no estoy esperando ningún resultado el tratar de ponerle los zapatos a fuerza es tratar de controlarlo el observar que no se está poniendo los zapatos es diferente ¿sí? y el ay pues si se pone zapatos o no se pone zapatos me vale gorro pero desde esa energía de no me interesa lo que pase es no estar dispuesto a estar consciente de lo que va a pasar ¿o no? y es bien diferente una es como no quiero ver y la otra es quiero que sea como sea que yo quiero y todo lo que es otra entonces ¿cuánto estamos tratando de hacer eso con nuestro cuerpo? ¿de que haga lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos? ¿o de ay pues haz lo que se te pegue en la gana y entonces yo ay tengo muchísima hambre y voy a comer por todo el mundo y no hago una pregunta si realmente esto es lo que quiere mi cuerpo o estoy percibiendo algo y yo ya definí que es hambre y me quiero tragar 50 hamburguesas y todo lo que se trajo lo podemos decir es que por un principio hay que tener que botar o en malvo pues no hay que ser que interesante lo que has traído de la energía de estar como comprometido comprometida con tu cuerpo ¿no? o con de ahí entonces ¿cuánto es o lo controlo o lo ignoro? wow un montón y todo lo que eso sea lo podemos destruir es que ah por un diosillón falta estar equivocado o hermano es que no hay que conocer y cuánto digo que es hacerle caso cuando en realidad lo único que estoy haciendo es tratar de no ver lo que en realidad es es como ya le doy rienda suelta pero como haz lo que se te pega la gana como cuando le haces eso al niño ¿no? ya me vale haz lo que se te pegue la gana y cuando le dices haz lo que se te pegue la gana y no estás viendo lo que el niño puede elegir igual y también te va a salir a ti contraproducente y no es que estés tratando de controlarlo es como ok ya observé qué es lo que va a pasar o ya hice la pregunta y estoy consciente de qué es lo que puede pasar no quiero controlar ningún resultado pero puede haber esta posibilidad entonces puedo hacer otra pregunta para ver si se puede crear algo diferente pero no tengo que tener el resultado específico y no tengo que fingir que no pasa nada entonces ¿cuánto hemos decidido que estar fuera de control es me vale madres? lo que eso sea lo podemos destruir es crear por un día sillón ah se está equivocado bueno bueno si me fallas entonces ya no voy a controlar mi cuerpo y me voy a tragar 44 hamburguesas porque le pregunté una vez y me dijo que quería hamburguesa y entonces ah pues si le gusta la hamburguesa que se las trague todas y que va a crear eso para el futuro exacto y entonces es ok ¿de verdad mi cuerpo quiere las 55 hamburguesas? o ya porque decidí que no tengo que controlarlo puedo tragar lo que se me pegue la gana a mí en lugar de hacer la pregunta de si es verdad que mi cuerpo quiere las 55 hamburguesas o solo quiere una mordida de hamburguesa y tengo una pregunta hay que hacerle siempre caso a lo que te dice el cuerpo pues si se trata del cuerpo ¿por qué no le hagas caso? porque no me parece en ese momento lo que sea porque no me parece no a ver yo a veces le doy la razón y otras veces no le doy la razón al cuerpo y le digo pero a ver por favor claro como dice Juanjo puedes negociar por supuesto que puedes negociar claro por supuesto que puedes negociar pero también hay que ver imagínate Claudia que quiere tener sexo con yo que sé que en ese momento y tú dices de verdad pues mira por ejemplo ¿a poco tu cuerpo de repente te dice quiero tener sexo aquí en la calle con un sutanito? ¿es tu cuerpo o es tu conclusión de lo que tienes que hacer? porque tu cuerpo puede tener ese ay sí que rico pero tú ya decidiste que es sexo ¿qué tal si lo único que quieres es energía? pero tú ya decidiste que lo que quieres es revolcarse en la calle con alguien entonces ¿cuánto de lo que estás percibiendo de lo que requiere tu cuerpo o desea tu cuerpo pasa por tu cabeza y llegas a la conclusión de qué es lo que realmente quiere? ¿y cuánto es eso otra vez tratar de tener el control? todo lo que trajo lo podemos destruir es crear por un diosillón para hacerte la equilocada bueno no podemos tener críticas y hacerlas entonces sí claro que puedes negociar con tu cuerpo o sea yo de repente es como ay si me toco una galleta y le digo cuerpo ¿quieres esta galleta? me dice no y yo ahí anda vamos a comernos esta galleta y el cuerpo no quiero verduras o quiero esto entonces ok nos comemos las verduras pero me puedo comer un pedacito de galleta y todo es cool y es como qué chido dale es cuánto es como parte de mi cabeza que yo a fuerza quiero la galleta si el que come es mi cuerpo y no yo Natalia está preguntando que si puede que confundas lo que quiere tu cuerpo con lo que percibes que quieren los cuerpos que están a tu alrededor tú que sabes es muy cabrona la pregunta ¿no? es muy cabrona la pregunta pues no sé ¿tú que sabes? ¿qué saben ustedes? o sea a mí nunca me ha pasado que llegue a un restaurante yo percibo que sí yo percibo que sí ¿y sí, Ele? nunca me ha pasado que llegue a un restaurante y digo ah, iba a pedir un pollo y lo pido al lado y luego digo venga a pedir una hamburguesa y lo piden del otro lado es como ok ¿y qué es lo que sí quiero yo? y le preguntas a tu cuerpo como verdad cuerpo ¿qué es lo que realmente tú deseas? sí, o sea chico deja de darme información de todos los demás está chido qué emoción que ellos quieren todo eso pero tengo que tú sí quieres exacto entonces es estar otra vez dispuesto a estar en la pregunta y estar consciente de qué es lo que está pasando y de hacerle la pregunta a tu cuerpo de qué es lo que quieres porque somos como el cuerpo lo que te da es mucha información te da información de todo lo que está pasando alrededor y como decía esta Elena cuando ya dejó de ir al hospital tal vez era porque su cuerpo le estaba gritando todo el santo día todo lo que estaba pasando y como ella no tenía ningún punto de vista con respecto a que tenía que sanar al mundo ninguno la pasaba muy padre se la pasaba súper contenta la verdad es que ahora tengo muchísima más energía y muchísima muchísima más no te das cuenta cuando estás metido ahí que todo lo que te lo que te lleva pero cuánto es todo lo que te lleva o que no estás consciente de lo que estás haciendo porque podrías perfectamente trabajar en un hospital todo el santo día y no salir del enado no bla 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 si estuvieras consciente de lo que estás eligiendo entonces cuánto no quiero ver lo que está pasando o no quiero recibir esta información es lo que está creando lo que está pasando con tu cuerpo si yo cuando estaba ahí me encontraba bien o sea que me he dado cuenta después de que tengo más energía ahora pero cuando estaba ahí yo estaba muy a gusto también o sea que no estaba muy inconsciente dentro de mí y todo lo que se trajo lo puedo decir por un desdichón hay alguna forma de no filtrar por la mente si haces preguntas ¿verdad? ¿esta es mi cabeza? ¿verdad? ¿esto es lo que yo quiero? ¿verdad? ¿este es mi punto de vista? ¿o es lo que realmente mi cuerpo me está pidiendo? ¿y todo lo que se trajo yo creo que me quería entonces cuánto queremos tener la razón con respecto a lo que nuestro cuerpo quiere en lugar de hacerle una pregunta ¿de qué es lo que le va a contribuir más o qué es lo que realmente desea? y todo lo que se hace lo podemos decir es que ya por otro celular o sea como ¿verdad que esto ¿verdad que quieres una hamburguesa no es una pregunta? ¿verdad que esta hamburguesa con papas fritas me hace agua ¿verdad que esta hamburguesa quieres? es justo lo que quieres y todo lo que se traja con el ruido y más allá y generalmente cuando tu cuerpo realmente desea eso cuando lo pruebas es orgásmico o si se te antoja de verdad si es tu cuerpo a mí me saliva la boca cuando es algo nomás alguien lo dice y es como y le doy una probada y es que no te han preguntado y es que no estás acostumbrado a preguntarle al cuerpo que deseas o sea de pequeño no te han preguntado que deseas ni te han dicho te dan lo que tienes que comer claro te tienes que comer esto lo otro lo otro entonces ¿cuánto estás te has acostumbrado y has puesto el piloto automático a lo que me han dicho que debería ser es lo correcto y ya sé lo que es correcto y no le pregunto por eso haces la pregunta y entonces el tip aquí es ok esto es lo que me llegó y entonces me sale yo no quiero estar gorda y entonces le hago la pregunta al cuerpo y entonces elijo comerme una ensalada porque soy súper consciente pero igual yo tengo puntos de vista atrás de que eso es lo que no me va a engordar y si me preso a comer la ensalada y no me sabe a gloria así como ¡ah! ¿de verdad es algo que quería mi cuerpo? ¿o es mi cabeza que me está diciendo que me lo pienso comer? y todo lo que se trajo lo podemos destruir este año pero no es bien oiga doctora ¿y cómo ayuda la clase de cuerpos a aprender todas estas cosas? pues mira ¿cómo no sé? llevas a tu cuerpo a la clase y luego a tu cuerpo se encarga exacto y también lo que empiezas a hacer con todas estas clases igual con los procesos de hablados de acceso y los de cuerpo es que empiezas a quitarte los juicios empiezas a dejar de tener tanto juicio con respecto a tu cuerpo y a tu relación con tu cuerpo y empiezas a crear un poco menos de separación si lo eliges y cuando estás dispuesto a dejar la separación estás dispuesto a tener mejor comunicación también con tu cuerpo entonces una vez que estás dispuesto a tener la a restablecer porque siempre la hemos tenido a restablecer la comunicación con tu cuerpo entonces lo escuchas mejor y cuando empiezas a tener también permisión con tu cuerpo después de quitarte todos esos juicios es mucho más fácil reconocer qué es lo que tu cuerpo requiere y dárselo sin ningún punto de vista ¿qué consejo le darías a la gente que dice que no percibe con su cuerpo cuando pregunta este igual lo que pueden empezar a hacer es usar un poco la kinesiología para empezar a reconocer la energía que te está dando tu cuerpo y de la manera en como te está hablando tu cuerpo y ya después de que empiezas como a ejercitar ese músculo y a reconocer la energía de que como se comunica tu cuerpo contigo entonces ya es mucho más fácil ya no usar la kinesiología ya simplemente sabes ya simplemente percibes la energía y lo sabes Natalia está contando que desde que tomó la clase de triatilas de cuerpos ha bajado 15 kilos simplemente recibiendo y negociando con su cuerpo ¿y cómo pueden mejorar eso? pero no reciban nada de su cuerpo sigan tratando de controlarlo que les ha funcionado muy bonito les podemos contar un poquito de lo que es la kinesiología y explicarle un paro tres cosas para que un paro de tres cosas está bien dos o tres para que tengan herramientas para saber si alguien duda de lo que es de lo que percibe con su cuerpo ok esto pero esto lo vamos a usar con el el cuerpo con cosas que vamos a hacer con el cuerpo no les estoy diciendo que la usen la kinesiología porque a veces lo que hacemos es como si si lo percibo en el cuerpo ya decidí que eso es para todo y muchas veces tenemos como un juicio al respecto entonces yo no les recomiendo que todo lo hagan con kinesiología simplemente como que empiecen a reconocer la energía que hay ahí y cuando se trata de su cuerpo es mucho más factible que sea esta energía de lo que su cuerpo realmente requiere si se entendió o no se entendió si bueno ok si no o sea no vas a preguntar no vas a preguntar si hagan un trabajo o no pero si preguntas si te comes la hamburguesa o no no ni nada como que como puedes hacer una pregunta de cuerpo quieres esta hamburguesa si no pero no una pregunta de como hace medio 20 años si elijo su trabajo exacto o sea te puede funcionar pero igual y no es tan tan acertado y es cosa de empezar o sea la cuestión aquí de la kinesiología y de empezar a tener como esta sensibilidad con la energía y la comunicación con tu cuerpo es desarrollar esa energía y ese músculo de tu comunicación con tu cuerpo y de cómo percibes tu energía ¿sí? ¿sí? sí y yo luego añadiría que todos los días somos diferentes estamos diferentes nuestro cuerpo está diferente entonces reconoce eso y ¿hola? sí eso reconoce eso y estate en la pregunta que lo que un día te ha salido A el día siguiente puede ser B y no está mal ni A ni B estás diferente cada día puedes elegir algo distinto exacto y bueno entonces el ejercicio de kinesiología que yo recomiendo es pararte poner tus dos piecitos juntos y poner lo que te vas a piensas a comer o poner enfrente de ti y preguntarle a tu cuerpo si lo quiere si lo quiere generalmente se va a ir hacia adelante si no lo quiere se va a ir generalmente hacia atrás probarlo con vuestro nombre si estáis de pie y dice yo me llamo Elena yo voy a ir para adelante si digo yo me llamo Claudia me voy a ir para atrás pero hay gente que se lo ve y si no te gusta el nombre si no te gusta el nombre igual te vas a los lados entonces yo lo que recomiendo es que lo hagan con comida algo que se vayan a comer ponerse algo de comida en su mano si es que tienen por ahí y preguntarle a su cuerpo ¿cuerpo lo quieres? y ver para dónde se va si te lo acercas a la boca la boca va o la boca va hacia atrás y te dice que no ¿sí? es que es un poquito como haces cosas muy raras Elena tú porque no tienes la cámara puesta ¿sí? entonces esa es una manera de saber si su cuerpo lo quiere o no lo quiere hay otra doma también que es con los dedos si es que sí a veces está cerrado y si es que no se se abre entonces yo cuando empecé porque de verdad que yo creí que no percibía muy bien energía y entonces empezaba a hacer esto era que iba al restaurante y me ponía la carta en frente y decía tal cosa y entonces casi que me paraba y le preguntaba a mi cuerpo ¿quieres bistec con papas? y de ahí ya me fui como acostumbrando ya a desarrollar ese músculo de saber cuando mi cuerpo quería algo y cuando no pero es un músculo que hay que desarrollar y hay que estar dispuesto a estar preguntando a tu cuerpo constantemente y estar presente con la energía y ya va a llegar un momento donde ya vas a saber perfecto para ti cuando es ligero y cuando tu cuerpo te dice que quiere algo y cuando te dice que no lo quiere pero uno es estar dispuesto a escucharlo y otro es estar dispuesto a preguntarlo es práctica y es comprometerte con tu cuerpo porque imagínate que tienes un amigo yo esto me gusta que tienes un amigo que jamás te pregunta te lleva de un sitio para otro te obliga a comer lo que seas sin preguntarte cuánto tiempo durarías con ese amigo o con esa amiga en tu vida y a tu cuerpo que le haces pero a veces el amigo es tan fiel que está acostumbrado y sigue ahí y sigue ahí y sigue ahí y entonces cuando le preguntas qué quieres es como me ha preguntado después de 40 años ostras entonces es volver a tener esa comunicación con tu cuerpo y qué energía espacio y conciencia y elección podemos ser para estar dispuestos a reconocer que siempre hemos tenido comunicación con nuestro cuerpo y todo lo que hemos hecho para bloquearla lo podemos destruir claro si por favor entonces qué estupidez estamos usando para bloquear y mantener la separación que tenemos con nuestro cuerpo que nos mantiene rechazándolo por toda la eternidad esto es lo que se hicieron por más de esto y es que hacemos y ¿cuál es el valor de rechazar a nuestro cuerpo y separarnos de él? todo lo que se trajo lo podemos destruir y desquear por Dios y yo acertar y equivocar bueno chicos y más allá bueno el último proceso que les voy a dar es este ¿qué energía espacio conciencia y elección podemos ser mi cuerpo y yo para hacer la comunión que en verdad somos y todo lo que no permita eso lo podemos destruir y desquear por Dios y yo acertar equivocado bueno bueno la porfa es no de curso chicos ok gracias gracias a ustedes y a sus cuerpecitos dice Natalia ¿qué le dirías a una persona que está indecisa por elegir esta clase por el costo que tiene? bueno yo le diría que haga preguntas porque en realidad no se trata de convencer a la gente que lleguen a la clase ni decirles que es lo mejor que va a elegir en su vida ni que lo tiene que hacer simplemente es pregindo que es lo mejor que van a elegir que te van a ver a ti a mí y a Natalia ¿cómo puede ser algo mejor que ellos? yo yo les diría yo sé que a mí no me preguntaron pero yo les diría lo que dice Gaby si empiezas a decir a tu cuerpo que no te alcanza le estás diciendo que se prepare para morirse si pones al dinero por delante de tu cuerpo ¿cuánto estás diciendo que tu cuerpo no vale eso? no vale eso entonces la pregunta sería ¿cómo va a ser mi vida si voy a esta clase? ¿y cómo va a ser mi vida si no voy? bueno lo que es otra cosa lo vamos a estudiar en el chat sí y pregúntale a tu cuerpo más allá y entonces de ahí es súper chistoso porque cuando de verdad estás dispuesto a hacer la pregunta en algún lugar vas a saber si es ligero para ti o no es ligero para ti cuando ya sabes que es ligero y tu cuerpo sabe lo que es ligero te va a contribuir muchísimo que llegues y si lo eliges vas a ver qué fácil es llegar a la clase pero si no estás dispuesta a elegirlo y no estás dispuesta a seguir lo que sabes y lo que va a crear eso en tu vida si es más y pones otras cosas como prioridad en lugar de a ti y a tu cuerpo y lo que sabes que va a crear más en tu vida ¿qué es lo que vas a crear? wow ábrete el micro Claudia ya me lo abrí Claudia viene a Madrid el 13, 14 y 15 de septiembre tenemos el honor el privilegio de que ella y su cuerpo vayamos a gozar a Madrid y muchas veces cuando te inscribes a una clase y te comprometes con la clase el dinero llega si tú realmente eliges por ti todo puede pasar entonces cuando alguien pone el dinero como excusa cuánto estás poniendo el dinero por delante en todo y cuánto si empiezas a cambiar eso eligiendo una clase que te puede contribuir o eligiendo cualquier cosa que te puede contribuir cuánto vas a cambiar todos tus puntos de vista que tienes con el dinero ¿y a quién le estás haciendo más importante al dinero o a ti? y todo lo que se trajo lo vamos a estudiar por lo que se llama sí qué tal si empezamos a reconocer qué tan valiosos somos y ni siquiera es como valiosos de lo que se considera valioso en esta realidad y todo lo que eso sea lo vamos a estudiar es crear por lo que se dice ahora no se va equivocado cuando no se va y cuánto puede contribuirte tu cuerpo a crear lo que realmente deseas y a reconocerte a ti como el ser increíble maravilloso y potente que eres y todo lo que nos permita reconocer que nuestro cuerpo es una súper contribución a nuestra vida lo podemos destruir es crear y bueno chicos ay qué linda Maggie Paredes participan en una clase eso será lo más bonito que se puede hacer a él mismo y cómo pueden mejorar eso pues bueno chicos muchas gracias a todos los que habéis participado los que vais a escuchar esto en el futuro gracias Claudia gracias a todos gracias Natalia muchas gracias Claudia gracias chicos gracias a todos los que hicieron preguntitas gracias 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 a todos y bueno los invito a que disfruten más de su cuerpo a que le hagan más preguntas a que estén dispuestos a estar en comunicación con él si van o no van a la clase eso ya es su elección pero qué tomaría para estar más dispuestos a gozar de nuestros cuerpos ¿cuánto puede cambiar nuestra vida si estamos más dispuestos a disfrutar de nuestro cuerpo? y a escucharnos y a comunicarse gracias a su favor bueno tanto tanto Elena como yo Natalia estamos aquí disponibles a vuestro servicio para lo que necesitéis de información sobre la clase para Madrid el 12, 13 y 14 de septiembre los esperamos tenemos muchas ganas mucha diversión Madrid es una ciudad increíble si no la conocéis tiene todo y ya vamos a Natalia y yo a encargarnos de que vuestros cuerpos disfruten más allá de lo que les podéis imaginar y el de Claudia también así es necesitamos a venir espero verlos a todos en algún lugar del mundo y especialmente en la clase de Madrid muchas gracias ya nos veremos nos vemos allá para darles un abrazo porque eso es delicioso también abrazar a Claudia es uno de los mejores regalos del mundo que delicia gracias abrazaros a todos bueno chicos pues ahí con sus preguntas a Natalia a Elena de toda la logística a Martela a Martela exacto y bueno nos vemos cortito y a disfrutar de ese cuerpecito gracias bye chicos bye chao chao chao